Bien, vamos a comenzar entonces con la segunda parte del video, por lo tanto vamos a completar ahora la clase conexión. Recuerden que teníamos el método insertar, ahora vamos a hacer el método consultar, que es el que utiliza el result set, ese objeto que guarda verdad un resultado. Por lo tanto, acá vamos a hacer nuestro método public. Miren lo que vamos a retornar, vamos a retornar un result set, y ese result set se va a llamar consultar todo, después si quieren ustedes hacer un consultar específico lo pueden hacer, pero este se va a llamar consultar todo. Ahora al igual que el insertar deben generar una query de tipo string, select asterisco from persona. ¿Qué me faltaría? Si tengo ese string, usted, usted, dígame. No, usted le diga. Sí. Gracias. Si tengo un string, acuérdense que ese string se va a quedar ahí, por la eternidad, ¿verdad? No. Ya, volvamos arriba. Tenemos nosotros un string, ¿verdad? Query, pero necesitamos esa query ejecutarla. ¿Sí o no? Exacto. Tenemos que crear de nuevo un state. Por lo tanto, de nuevo le vamos a decir, state es igual a conexión punto create state. Y esta vez vamos a ejecutar la query, y va a ser de la siguiente forma. State punto, para poder hacer. Y esto es claro, por favor, necesito que me pongan atención en esta parte. Cuando ustedes quieren insertar, cuando quieren borrar, y cuando quieren actualizar, siempre tienen que ejecutar el método executeUpdate. Por lo tanto, cuando quieren insertar, modificar o borrar, siempre es executeUpdate. La única excepción es cuando yo hago un select. Cuando hago el select, no es executeUpdate, es executeQuery. Es la única excepción. Cuando hacemos un select, executeQuery. Los demás, executeUpdate. Por lo tanto, fíjense, el executeQuery lo que me retorna. ¿Qué me retorna? Un ResultSet. Ahora, un ResultSet no es solamente decir, es un resultado. No, un ResultSet es una tabla multidimensional que tiene filas y columnas. Cuando ustedes hacen un select, si lo hacen en el SQLManager o acá en el phpMyAdmin, se dan cuenta que cuando hacen un select, como que muestra una tabla, ¿verdad? Que tiene filas y columnas. Esa misma tabla se guarda dentro del ResultSet como si fuera un arreglo. Por lo tanto, vamos a ejecutar entonces la query de esa forma, pero ahora vamos a utilizar el objeto ResultSet que generamos arriba. Acuérdense que el Res es un ResultSet, ¿cierto? Ya. Esos errores que están ahí, recuerden que se pueden solucionar con la ampolleta que está acá al lado. Vamos a encerrarlo dentro de un bloque TryCatch. Y listo. Si se dan cuenta, ya tenemos entonces nuestro método listo. Ahora, ese error que está acá al final, es porque no hemos retornado de nada. Por lo tanto, nos vamos a ir acá y le vamos a decir que queremos retornar el ResultSet. Y listo. Tenemos el método consultar listo. Ahora, el método insertar te va a servir como modelo para el borrar y para el actualizar. Lo único que cambia es el string. Nada más. En vez de insert, update. Delete. Y así sucesivamente. Lo único que cambia. O sea, estos serían entonces los dos métodos que serían diferentes. Por lo tanto, nos vamos a ir acá ahora al persona. Vamos a crear mejor una vista nueva. Acá. Y le vamos a llamar consulta.jsp. Finalizar. Y acá en la consulta.jsp lo que vamos a hacer es mostrar ese ResultSet. Mostrar. Por lo tanto, acá vamos a mostrar todas las personas. Fíjense. Aquí. Vamos a decir. Mostrar todo. Se supone que este JSP lo que va a hacer es mostrar todas las personas que han sido registradas. Por lo tanto, acá en el registro, que sería nuestro constructor. O sea, perdón, nuestro controlador. Vamos a generar otro controlador. Este controlador se va a llamar consultar. Siguiente. Vamos a agregarlo al descriptor. Y le vamos a llamar consultar.do. Organizar. Ya. Y acá en el consultar.do. Acuérdense que tenemos que eliminar el HTML. No lo vamos a utilizar. Ahí. Ya. Lo que tenemos que hacer acá primero es hacer la conexión. ¿Verdad? Por lo tanto. Conexión. CN es igual a new. Conexión. Y si se fijan ahora, fíjense lo que puedo hacer. CN. Consultar todo. Ahora, ese consultar todo. ¿Qué me genera? Result Z. Por lo tanto, tengo que también declarar un result Z acá. Así que lo vamos a declarar al tiro. Result Z. Acuérdense que es S. Java.sql. Result Z. Res. ¿Verdad? Y lo puedo igualar al tiro. Lo voy a decir. CN al tiro punto consultar todo. Por lo tanto, eso que hice ahí ya es una consulta a la tabla completa persona. Es un select asterisco from persona. Ese res que está ahí contiene un arreglo. Multidimensional. Que tiene filas y columnas. Por lo tanto, ese res ya lo podría utilizar para mostrar los datos en alguna vista. Ahora, miren lo que voy a hacer. Primero voy a hacer un if y un else para comprobar que al menos existan datos. ¿Ya? Por lo tanto, le voy a decir. Si ese res es nulo, es porque no hay datos. Por lo tanto, si no hay datos, ¿qué debería hacer? ¿A? Un error. Por lo tanto, string error es igual a no existen datos. ¿Cierto? Y si hago eso, lógicamente tengo que setear el atributo. Por lo tanto, request punto get session, ¿verdad? Punto set attribute bajo el nombre de error. Y luego de eso, request punto get request dispatcher. ¿Y a dónde lo vamos a enviar? A error punto jsp. ¿Cierto? Punto forward. En el caso contrario, hay, ¿cierto? En el caso contrario, hay campos. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es un array list. Fíjense lo que voy a hacer. Array list. Son varias personas, ¿cierto? Las que me debería traer el result set. Por lo tanto, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un array list de tipo persona. De tipo persona. Se va a llamar el array list personas. Es igual a new. Array list. Y acá abajo, entonces, vamos a llenar ese array list. Pero en base al result set que tenemos acá. Vamos a importar esa librería que no hace falta. Bien. Acá lo que vamos a hacer, entonces, es recorrer ese result set. Que me generó, obviamente, el consultar todo. Por ejemplo, si yo hago consultar todo y tiene mil filas. Yo tendría que recorrer esas mil filas, ¿verdad? Para llenar ese array list. Es un array list, es mejor manejarlo, ¿verdad? Dentro de una vida. Y para recorrer ese result set, basta con hacer un while. Y decirle. While. Result set. Next. Con eso, recorren automáticamente todos. Todas las filas. Que estuvieron. Ahora, eso es porque no se ha manejado la excepción. Por lo tanto. Voy a encerrarla. Dentro de una sentencia. Trae. Ya. Si es que yo voy a ir, ¿verdad? Recorriendo ese result set. Yo lo que quiero hacer es llenar ese array list, ¿verdad? Para poder despacharlo a alguna vez. Por lo tanto, lo que voy a hacer es llamar entonces a personas, ¿verdad? Y voy a agregar elemento por elemento. Fíjense. Con ese método add, ¿qué es lo que puedo agregar dentro? Una persona. Y como son varias filas, voy a agregar varias personas. Fíjate. Persona. Como adentro puedo agregar objetos personas, entonces voy a ir agregando así las personas. New. Persona. Y fíjense. Debería agregar el root, el nombre y la edad. ¿Cierto? Por lo tanto, en la primera voy a llamar al result set punto getString. ¿Y qué es lo que quiero traer de la base de datos? El root primero. Ya. Acá. De nuevo, result set punto getString. ¿Y qué es lo que quiero traer de la base de datos? El nombre. El nombre. Y acá, result set punto getIn. GetInt. No hay que parcearlo. No, no. GetInt. Con getInt se parcea. Automáticamente. GetInt. ¿Y qué es lo que vamos a traer? La edad. Ya. Esto que hicimos acá recién. Esos son los nombres de las tablas. De las columnas de la base de datos. Sí. De las columnas de la tabla. Porque acuérdense que el result set lo que trae es la tabla. La trae y la guarda en memoria. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá con getString es sacando lo que tiene la tabla. En realidad. De la base de datos. Y lo que estoy haciendo, obviamente, es llenar un ArrayList. Si tiene mil filas, ¿verdad? Ese resource set va a llenar mil veces el ArrayList. ¿Se entiende, no? Ya. Como ya tengo entonces un ArrayList. Puedo despachar ese ArrayList para una vista. Para que se muestre. ¿Vale? Ya. Lo que voy a hacer entonces es grabar ese ArrayList en una sesión. Por lo tanto. Request punto. GetSession, ¿verdad? Punto. SetAttribute. Y acá lo voy a guardar con el mismo nombre del ArrayList. Voy a poner persona. ¿Y qué es lo que quiero grabar en la sesión? Persona. ¿Verdad que es el ArrayList? Y ahora lo que voy a hacer es despacharlo a una vista. Ahora voy a hacer una nueva vista para que se den cuenta cómo se hace. Punto. GetRequestDispatcher, ¿verdad? Entre comillas. Lo voy a enviar a una... La creamos recién. Se llama... Consulta.jsp. Consulta.jsp. Y la vista de eso... Punto. Forward. Por lo tanto. Esta vista consulta.jsp lo que debería tener, lógicamente, es la lectura del ArrayList, ¿cierto? Y recorrer esa ArrayList. Ahora. Se puede hacer de dos formas. Las dos formas son así. Bueno. Primero, obviamente, tengo que retirar, ¿verdad? Este ArrayList. De la sesión. Por lo tanto, miren lo que voy a hacer. ArrayList, ¿verdad? De tipo... Persona. ¿Verdad? Miren cómo voy agregando aquí los importes de las librerías. Si no, no va a funcionar. Persona. Ya. Y eso va a ser igual... Al... Request. GetSession, ¿verdad? Que tengo que sacarlo de la sesión. GetSession. GetAttribute. ¿Y cómo le pusimos al ArrayList en la sesión? Correcto. Le pusimos igual. Persona. Por eso yo siempre les recomiendo que se llamen igual. Persona. Ahí. Se llamen igual. Ya. Eso que está ahí es porque tienen que hacer un casting siempre del mismo tipo de datos. Por lo tanto, vamos a copiar todo eso. Para que haga el casting completo al tiro. No va a pegar dentro de los paredes. Por lo tanto, ahí ya tienen el ArrayList. Lo único que deberían hacer ahora es mostrarlos aquí. Yo lo que voy a hacer es mostrar solamente los nombres para que se den cuenta que sí funciona. Aquí se supone que ustedes deberían mostrar una tabla que se vaya construyendo sola. ¿Cierto? Ya. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer entonces un scriptlet. Y dentro de ese scriptlet voy a hacer un for. Int y es igual a cero. Y menor que personas. Size. ¿Cierto? Tengo que recorrer todo el ArrayList. Y más uno. Y dentro de eso lo que voy a hacer es imprimir solamente los nombres. Para que se encuentran que funciona. Punto. Println. Y dentro voy a imprimir párrafos, por ejemplo. Lo voy a decir. Nombre. Dos puntos. Como quiero mostrar los nombres voy a concatenarlo ahí. Personas. ¿Verdad? Punto. 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 ¿Verdad? Punto. Get. Y lo que voy a hacer entonces es mostrar todos los nombres que tenga el ArrayList. O sea, si ese ArrayList tiene mil personas. ¿Cuántas veces se va a repetir este for? Mil veces. Y como cada índice va a ser un nombre distinto. Entonces voy a imprimir un nombre. Y basta con eso. Fíjese. Le damos play. Fíjese como se llama el consultar. Primero tienen que llamar al consultar. Este se llama consulta.jsp. Fíjate el error que va a arrojar si es que yo ingreso a consulta.jsp al tiro. Claro. Si yo pongo aquí consulta.jsp al tiro. Va a arrojar un error porque estoy intentando, acá arriba, estoy intentando utilizar un ArrayList que está nulo. Ahora, ¿por dónde debería pasar primero? Por el controlador. Por el controlador, ¿cierto? Por el controlador. Y el controlador, ¿cómo le pusimos? Consultar.do. ¿Se acuerdan? Ya. Si nosotros no pasamos primero por el controlador, ¿cuándo va a llenar el ArrayList? No se llena nunca. ¿Sí o no? Por lo tanto acá, vamos a poner consultar.do. Le damos un Enter. Y ahora sí. Fíjense como el consultar.do, el consultar.do, lo primero que hizo fue llenar el ArrayList con el ResultSet y después despacharlo a la vista consulta.jsp. Si ustedes entran directamente a la vista, nunca se llenó la ArrayList. ¿Sí o no? Ya. Esa es la introducción, ¿verdad? Del método consultar. Ahora, ustedes podrían hacer también otra forma para poder consultar, que es más básica todavía. Solamente tienen que llenar en el controlador una ArrayList y luego utilizar una librería que se llama JST. JSTL, que también va a entrar dentro del examen transversal. Por lo tanto, nos vamos a ir acá, donde dice librería, y vamos a arrojar acá, agregar librería. Y vamos a arrojar la librería que dice JSTL, que la vamos a encontrar ahí, JSTL, importar, agregar librería. Aquí agregamos la librería JSTL. Fíjense cómo se agregaron dos packages, ¿verdad? Que vienen dentro con varias librerías. Y ahora vamos a poder utilizar JSTL. Ahora, ¿dónde puedo encontrar JSTL? Ustedes lo van a encontrar aquí en Windows. Vamos a abrir lo que dice paleta. Paleta. Y aquí al costado derecho vamos a encontrar las paletas, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una tabla fácil, arrojan la tabla y le dicen cuántas filas y columnas quieren. Para que no estén escribiendo Table, TRTD. Y si se fijan acá abajo tenemos la posibilidad de utilizar ahora JSTL. Por ejemplo, voy a utilizar ese ForEach que me permite recorrer una Red List solamente con etiquetas JSTL. Por lo tanto voy a ir para acá. Voy a arrojar ahí. Y acá le voy a decir el Collection. Qué colección voy a tener. Y para trabajar con JSTL tienen que escribir signo peso. Abren y cierran llave. Y si es que quieren sacarla de la sesión, una variable, tendrían que escribir entonces. Entonces, Session, Scope, Punto, y el nombre de la sesión. El nombre de la variable. ¿Cómo se llamaba el ArrayList? Persona. Y listo. Así lo sacan. Aquí lo voy a poner. Persona. Le dan a Logate. A lo mejor lo voy a imprimir aquí. Persona. Nombre. Ya. Vamos a probar. Vamos a ver si es cierto. Consultar.do Ya. Fíjense como acá estoy imprimiendo todos los nombres. Ya. Les voy a explicar este trozo de código. Bueno, este ForEach que ven acá, lo que hace es recorrer el ArrayList Personas, que está dentro de la sesión, ¿verdad? Así se obtiene utilizando JSTL. Si ustedes no adjuntan a la librería JSTL, no les va a funcionar. Por lo tanto, las juntan primero y luego las sacan de la sesión de esta forma. El ArrayList se llama Persona. Si ustedes en el atributo le pusieron Personas, tienen que poner aquí el mismo nombre que le pusieron al Set Atribut. Esa variable que ven acá, Persona, si ustedes le ponen por ejemplo aquí P, también sirve. Y es una variable distinta al ArrayList. Es como si ese ArrayList que está en la sesión lo estuvieran guardando en ese ArrayList llamado P. Por lo tanto, acá deberían decir P.nombre. Así obtienen, no es necesario poner Get Nombre, por ejemplo. Ni tampoco poner el índice, lo recorre de forma automática. Por lo tanto, si ustedes le dicen Nombre, dos puntos, fíjense cómo, si le damos Play, con esa pequeña instrucción ForEach, Consultar.do, va a imprimir el nombre. Si ustedes quieren imprimir el apellido, lo pueden hacer aquí mismo. Fíjense, solamente con la instrucción, con la expresión JSTL, que es de esta forma. Fíjense, voy a imprimir el root también. Root, dos puntos, signo peso, abro y cierro llaves. Y le voy a decir entonces P.root y listo, se van a imprimir todos los root. Pero fíjense cómo, si le doy Play ahora. Y llamo al consultar.do, entonces me imprime todos los root. Por lo tanto, very easy. ¿Alguna pregunta? Dígame. Si usted accede a la consulta con JSTL. ¿A esa? Sí. ¿Ya? Le va a tener que aprobar el nombre, ese cual. Sí, pero es que en este caso, si te fijas, yo estoy sacando una ArrayList que está en una sesión. El que grabó esa ArrayList en la sesión es el controlador, entonces tú no puedes pasar directamente al JSTL. ¿Hay otra, alguna otra consulta? ¿Usted? ¿Señorita, alguna consulta? Ya. ¿Señorita, alguna consulta? ¿Señorita, alguna consulta? ¿Señorita, alguna consulta?